Música Música Oye si, Willy, dice que llegó secreto fumando Se fumó Vamos para allá, que secreto llegó Ay pero baila, baila, ruba, cha, cha, cha y guaguaco Vamos para allá, que secreto llegó Ven, 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 para que bailes como yo Vamos para allá, que secreto llegó Oye y conguero, ponga la conga, bongocero a tu bongo Música